Sí, un saludo para ti Mejía y para toda la teleaudiencia del noticiero del mediodía. En estos momentos tiene lugar aquí en el Palacio de la Revolución la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno que evalúa un tema muy sensible para todos los cubanos que es este terrible accidente del Hotel Zaratoga en el día de ayer. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, informó que hasta el momento el saldo de fallecidos es de 26, de ellos cuatro en edades pediátricas, un niño de 10 años, dos niñas de 15 y una de 17. Entre los fallecidos se encuentra una mujer en estado de gestación y una ciudadana española. Hay 46 pacientes ingresados, informó también el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, ocho de ellos en estado crítico, siete graves y 21 de cuidado. 19 personas están aún desaparecidas, 11 de ellas son trabajadores o eran trabajadores del Hotel Zaratoga. Una situación bien compleja que es, se analizan todos los detalles y autoridades del gobierno, del partido, de la capital, atienden de manera personalizada a cada paciente en los hospitales, junto a todo el personal de la salud y también a los familiares de los fallecidos con todos los trámites y el esclarecimiento de cada detalle. En esta reunión presidida por el primer secretario de nuestro partido, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, explicaron que las familias del edificio colindante afectadas ya están ubicadas en alojamientos de la Villa Panamericana y otros autoevacuados, o sea, nueve familias autoevacuadas y once en la Villa Panamericana. De momento se le suministran alimentos de conjunto en coordinación con el Ministerio de Comercio Interior y el gobierno capitalino. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, indicó en esta reunión que hay que garantizar por todos los medios la protección de los bienes de estas familias, que no sean sustraídos, que tengan la seguridad de que a su regreso, luego de la reconstrucción de sus viviendas, pues puedan contar con estas propiedades, además de todo lo que posteriormente les será asegurado a estas familias luego del trágico accidente. También el ministro de la Construcción informó que tanto en el Hotel Zaratoga como en los edificios de viviendas colindantes se realiza la revisión técnica para evaluar su reparación o reconstrucción e iniciar de inmediato una vez concluido el escombreo, que se realiza, por cierto, como hemos visto en las imágenes, con todo el cuidado, y ahora en el sótano del hotel se continúan los trabajos precisamente ante la posibilidad de encontrar personas bajo los escombros. El presidente de la República indicó además hacer una evaluación de los daños también de las áreas colindantes, de los autos también que fueron destruidos con toda la seguridad para los dueños o los choferes de estos autos. También se informó por parte del ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, que trabaja ahora un grupo para las donaciones internacionales, que está activa la cuenta del Ministerio de Comercio Exterior para todas aquellas personas que de manera voluntaria deseen apoyar tanto a las familias como a los trabajadores, a las personas afectadas en este siniestro. El primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, explicó que en los almacenes de La Habana Vieja se encuentran abiertos para todas aquellas personas, aquellos cubanos, personas de buena voluntad que deseen hacer cualquier donación. Ahí están funcionarios, directivos del gobierno de La Habana Vieja, del oficina del historiador de La Habana, que han estado trabajando durante toda la noche y hasta este momento para recibir todas esas donaciones de los que quieran llegar hasta allí con esa buena voluntad para apoyar a las familias, a las víctimas de este siniestro. Hasta aquí detalles de lo acontecido en esta reunión, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz Canel Bermúdez. También estuvo presente el primer ministro Manuel Marreto Cruz, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, acompañado también por viceprimeros ministros y ministros de todos los sectores del país. Reiterar la cifra lamentable de 26 fallecidos, de ellos cuatro en edades pediátricas, una mujer en estado de gestación y una ciudadana española. Hay 46 pacientes ingresados, 8 de ellos en estado crítico, 7 graves y 21 de cuidado y 19 personas aún desaparecidas, 11 de ellos trabajadores del Hotel Zaratoa. Hasta aquí los detalles de esta reunión. Espere otras informaciones en próximos espacios de nuestro sistema informativo de la televisión cubana. Muy buenas tardes para todos.